Ayer soy Ux y Guajaca, me dan ganas de llorar Y con la mano en el pecho, voy a empezar a cantar Y justicias a mi pueblo, que han tenido que pasar Contigo Alejandro Ramírez, su historia les voy a contar Como líder de su pueblo, supo ganarse el respeto Inculcándoles paciencia, y no ser actos violentos Solo le exige al gobierno, igual también sus derechos No por ser un pueblo indígena, les quitarán su dinero A que maldito gobierno, no le bastaba de dinero Sino que les daban armas, que se mataran entre ellos Y acabar con Timoteo, y seguir robándole al pueblo 20 de mayo señores, 2010 nunca sentía Por defender a su pueblo, lo llegaron a matar Delante de su pequeña, no le tuvieron piedad También a su linda esposa, lo fueron a asesinar Toda su gente querida, lo fueron a sepultar Niños, mujeres y ancianos, no dejaban de llorar Pero nadie del gobierno, el pésame les fue a dar Hizo todo el pueblo trigo, nunca se le olvidarán Antirregión, mixteca, San Juan con pala también Mis hijos quedan sin padre, solo por hacer un bien Timo Alejandro Ramírez, un hombre siempre delé Música 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 Música